Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Lino y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, otra vez, y es porque os quiero hablar sobre cómo trabaja o qué se hace en un laboratorio de salud pública. En concreto, yo os voy a hablar sobre el laboratorio de salud pública de Valencia, que es donde yo estuve trabajando. Que para los que seáis de Valencia os sonará porque está en la rotonda del mirador de la Universidad Politécnica. Pero supongo que todos los laboratorios de salud pública de España trabajarán de una forma muy similar. Yo en concreto os voy a hablar sobre el departamento de residuos veterinarios, que es donde yo estuve, pero os hablaré un poco de qué se hace a grandes rasgos. Aprovechando, también os voy a contar un poquito sobre lo que son las extracciones por difusión, que es un tema que a mí también me gusta mucho. Y también, aprovechando sobre el laboratorio de salud pública, os voy a hablar sobre la cromatografía. Desde ya pido perdón por los pequeños errores que pueda haber durante el vídeo y también pido perdón por la falta de rigurosidad que pueda haber. Porque, coño, yo soy una persona rigurosa, pero quiero hacer un vídeo que lo pueda entender todo el mundo. Entonces, si explico las cosas con bolitas, pues con bolitas, que con bolitas podemos llegar muy lejos. El centro de salud pública es un centro de investigación que consta de un departamento administrativo y un departamento que son los laboratorios. Y me atrevería a decir así en resumen que el objetivo de salud pública es que todas las sustancias que entran en nuestro organismo estén libres de contaminantes químicos. Estos contaminantes químicos podemos encontrarlos en el agua. Por ejemplo, así el departamento de agua se encarga de analizar la cantidad de fluoruro, de sílice que hay en el agua, que esté por debajo del nivel permitido, la cantidad de metales pesados, mercurio, cadmio, etc. El departamento de control de calidad del aire se encarga de investigar la concentración de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, de residuos secos que hay en el aire, la polución, etc. Con unos filtros que tienen, bueno. Y el departamento de control de alimentos se encarga de controlar que las materias primas de origen vegetal y de origen animal estén libres de contaminantes químicos. En el caso de las materias primas de origen animal, que es donde yo estuve en residuos veterinarios, esos contaminantes químicos son medicamentos o residuos veterinarios que se les dan a los animales por diferentes motivos. Os hago un speech. Estú ponle que tenemos un ganadero ahí con sus pollos, sus vacas, sus cerdos, todo lo que sea. Y claro, el objetivo del ganadero que es, pues, ganar dinero a través de vender la carne o los huevos o la leche o las materias de origen animal en general, de esos animales. Entonces, pues, para que no se le mueran tantos, dice, pues, mira, voy a coger y en sus aguas les voy a poner un poquito de antibióticos y así, pues, seguro que cogen menos enfermedades y, bueno, pues, les pone los antibióticos. Antibióticos como anfenicoles, surfanamidas, etc., ¿no? Y ve que, pues, poco a poco, pues, se mueren menos, ¿no? Y así, pues, tiene más beneficio, ¿vale? Y dice, bueno, pues, por si acaso también les voy a dar ivermectinas, que es un tipo de sustancias que previenen contra los gusanos. Y dice, ostras, no vaya a ser que no puedan respirar muy bien, les voy a dar bronquiodilatadores. Y entonces les da bronquiodilatadores. Un ejemplo de bronquiodilatadores son los betagonistas, como los que hay en el... sí, en eso. Y hasta aquí, todo bien, ¿no? Porque técnicamente, bueno, no está prohibido darles esas sustancias a los animales. Claro, ahora falta ver cuánto les ha dado. Pero tú imagínate que el ganadero es muy listillo y dice, mira, a mí este año lo de daros pienso me viene fatal. Entonces, lo que voy a hacer es voy a daros hormonas. Y coge y les da hormonas a los animales. Hormonas como, por ejemplo, los esteroides. ¿Para qué? Para que salgan más gordotes y tengan más masa y así pueda ganar más dinero. ¿Qué pasa? Que esto sí que está prohibido. Entonces, vamos a analizar ahora cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en salud pública. En primer lugar, ya sea por un chivatazo. Porque hay sospecha de que el ganadero o en ese matadero hay presencia de esas sustancias ilegales. O bien, por muestreo aleatorio, porque toca, envían a un muestreador al matadero. Él muestrea sus trozos de carne, lo que él considere, y nos los envían al laboratorio. Hay un departamento que se encarga de etiquetar todas las muestras, de procesarlas, etc. Entonces, a nosotros nos llega al laboratorio y de lo que nos encargamos es del pretratamiento de la muestra. El pretratamiento de la muestra consiste en coger el pedazo o trozo de carne que nos han traído, o el pedazo o trozo de hígado, o de aleta, o de lo que sea, y cortarlo en trocitos más pequeños. A continuación, comenzamos con un procedimiento normalizado de trabajo, donde esos trozos de carne los sometemos a un determinado proceso de pretratamiento, los disolvemos en unos disolventes determinados, pues bien, para extraerles lo que son las proteínas, los glúcidos de la carne, las grasas, y así quedarnos solamente con la molécula de antibiótico, de betagonista, de ivermectina, de antiinflamatorio, de lo que sea. Si la hay. Entonces, conseguimos, mediante ciertas operaciones unitarias, extraer de la carne ese compuesto y llegar hasta un vialito que contiene un disolvente con o sin la sustancia que se quiere determinar, que es lo que llamamos analito. En química analítica, la sustancia que se determina en un análisis se le llama analito. Entonces, a continuación, se realiza un análisis para comprobar si está esa sustancia o no y en qué concentración. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, las ivermectinas, los betagonistas, etc., existe una concentración máxima permitida, es decir, que son sustancias legales pero una determinada concentración. Para lo cual se lleva a cabo un análisis cuantitativo, en el que se cuantifica la cantidad de analito. Mientras que para sustancias como las hormonas no hay una concentración máxima permitida, directamente son ilegales, por lo que se lleva a cabo un análisis cualitativo, en los que se determina presencia o ausencia de estas sustancias. Básicamente, todos los ensayos de análisis químico se dividen en estas dos categorías. Cosas de las que quiero hablar. Las extracciones por difusión. Una extracción por difusión es una operación que se puede llevar a cabo tanto en un laboratorio como en una planta química y está basada en la transferencia neta de materia entre dos fases. Normalmente una fase líquida y otra que puede ser o líquida o sólida. Y en función de eso llamamos extracción líquido-líquido o extracción sólido-líquido. La transferencia de materia se produce porque una de las dos fases es rica en un analito. En ese caso sería el antibiótico o las sustancias que se quisiera determinar. Entonces, por esa diferencia de concentraciones, existe una transferencia neta de materia producida por difusión desde la parte más concentrada hacia la menos concentrada. Además, esto se ve favorecido porque el disolvente extractor presenta mayor afinidad que el disolvente inicial o el medio sólido donde se encuentra este analito. Lo de mayor afinidad significa básicamente que la solubilidad del analito en el disolvente extractor es bastante mayor que la solubilidad del analito en el disolvente inicial o en el medio donde se encuentra. Y no os penséis que esto es algo aislado. O sea, la extracción por difusión es algo que se utiliza más o menos en la industria química para obtener el café descafeinado, para la extracción de minerales, para obtención de muchas grasas de frutos secos como la del cacahuete, etc. Y luego sobre lo último que os quiero hablar es sobre la cromatografía. Cuando ya tenemos este vialito que contiene únicamente un disolvente con o sin el analito, la llevamos a un cromatógrafo de gases. Existe la cromatografía en capa fina, que es lo que todos habremos hecho alguna vez en el colegio, el típico experimento. Luego también está la cromatografía de líquidos, el HPLC, que es la cromatografía de líquidos de alta resolución. Y luego está la cromatografía de gases, que es la más optimizada hasta la fecha y la que llevábamos a cabo en salud pública. Os voy a explicar en qué consiste con una animación que he hecho que te cagas, mira. La cromatografía es una técnica de separación que se basa en la diferencia de velocidad con la que los distintos componentes de una mezcla perfecta atravesan un lecho absorbente. Este sería el esquema básico de un cromatógrafo de gases. Por una parte se inyecta el gas inerte, normalmente helio, argón, nitrógeno, algo de eso. Y por otra la muestra, que es una mezcla de varios componentes que yo he representado aquí con bolitas de tres colores distintos. Ambos forman la fase móvil. Veamos lo que ocurre por su viaje en el interior de la columna. Los diversos componentes se ven atraídos por la fase estacionaria, pero el gas portador los impulsa para que no se retengan. Como unas sustancias sienten más atracción que otras por la fase estacionaria, unas recorrerán antes toda la columna y otras tardarán más en salir. Este sería el diagrama del detector al final de la columna. Conforme van saliendo los diversos componentes, ahora separados, un detector emite una señal analítica que recibe un ordenador y se proyecta como picos en una gráfica, que se llama cromatograma. El tamaño de estos picos depende del tiempo en el que está saliendo un determinado componente y el área de la región plana bajo la curva se relaciona con la cantidad del componente por un integrador. Supongo que a algunos os sonará eso de calcular el área bajo la curva. Aquí os dejo un vídeo que tomé en una práctica de reactores químicos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Como veis, los picos se dibujan muy despacito. Este aparato que veis aquí es un poco más antiguo y lo que hace es dibujar las curvas en papel con tinta. En el supuesto caso de que una de las muestras diera positivo en una de estas sustancias o su concentración calculada mediante la cromatografía fuera superior a la máxima permitida por ley, se repetiría todo el proceso de pretratamiento de la muestra a través de la muestra inicial y se repetiría todo el análisis con el fin de verificar el resultado. Si el resultado hubiese a ser positivo, entonces comenzarían los trámites legales de lo que se encargaría el apartado de administración. Y pues eso sería, básicamente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, recordad, dadle like. Si os gustaría que hiciera más vídeos como este, dejádmelo en los comentarios. Y si no os gustaría, pues espero que estéis todos bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!